Mirá como una pelota de Sabana va para el gol, tremendo atapado de la quebró, quedó para Ramírez, pega al Martínez GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Nacional cuando nada padecía en el partido Una buena, una gran genialidad de Diego Sabana Que tiene un centro hacia el área y allí estaba el color Ramírez como 9 Para empujar la de cabeza tremenda, atajada de Mejía Y en el rebote apareció Martínez Que puso muy bien el cuerpo, giró y de derecha Le rompió el orco a Rasen Para que Nacional en 26 minutos esté ganando 1 a 0 en un partido Muy pero muy opaco, muy pero muy opaco el partido Pero una genialidad de Sabana Apareció el colo y después se aprovechó el oportunismo Martínez Para que Nacional en 26 minutos con 20 esté ganando 1 a 0 Federico Martínez el gol No vale chumbiar, tiki tiki, directo a tus oídos Y hablábamos de la creatividad de esa bala Le dieron tiempo, le dieron espacio Enganchó hacia el centro por la izquierda Mandó un centro espectacular Para el colo Ramírez que lo agarró en carrera Atajadón de Mejía y en el rebote Hay un error me parece de Diego Sosa Sí, porque no termina de despejar la pelota También hay una virtud de Federico Martínez Que está rapidísimo, está ahí, está en el lugar Presiona rápido, da la media vuelta Y tira un bombazo inatajable Para Mejía en 25 minutos Nacional En la primera Clara que tiene en cuenta la 1 a 0 Yo creo que no es error de Sosa Sino horror del zaguero Que tiró el lateral izquierdo Que tiró a la basura Todo lo bueno que había hecho Mejía Con una tremenda tapada Fue buena la jugada de Nacional Era excelente la respuesta del panameño Después no la puede despejar nunca Un entrenador siempre decía Jugar lindo atrás es esto Y la reventaba bueno No la reventó Sosa Martínez La aprovechó, la mandó a la red Y rompe el 0 Y disfruto mi momento 1 a 0 marcan los gráficos De Digitalio S Muy bien, muy rápido Gonzalo Lima Metiendo botones para marcar el gol de Nacional Lo decíamos hace un ratito Racing tenía que aprovechar Porque cuando jugás contra un equipo grande Y tenés la pelota Tenés las oportunidades Tenés que aprovechar los 6 Pero Didi Zavala La jugada era normal Hasta que Sosa hace esto Que es más propio de un partido de fútbol 5 Que mexicané la pelota Dentro del área chica prácticamente Como hizo Fede Martínez Que se la quitó como un dulce a un niño Termina siendo una jugada rara Para ser fútbol profesional Pero Nacional se pone en ventaja Y Racing no aprovechó cuando tuvo las chances Pega la rodilla primero Pega primero en la rodilla El básquet o fútbol No soy termo penalazo Bueno, que sea estable por lo menos Pana, un peneta, urinero, mododón Si hay bares, vino tinto, pana La verdad tremendo Los comentarios están hermosos 39 minutos Habrá penal Por suerte tenemos el pana Que la vio clarísima Antes del árbitro La vio antes de que pase Perdón La jugaba todavía Iba por la mitad de la cancha Y salió el penal Lo que pasa es que él tiene un bar Quiero darle la derecha a Pisa Dijimos penal en primera instancia Pasaron 5 minutos Ah, pero tampoco que descubrió a Mel ¿Era penal o no penal? Fasa ¿Qué termina siendo? Vamos ¿Qué termina siendo? Fasa Cuando el hombre de Racing fue a patear Ya el pana vio el penal Se lo vio clarísimo Pero bueno Aguante que se vire el penal Bueno, pongámonos apenas un poquito serio Después no podemos seguir de festicholas Se va a inventar a Rivero Va a ir mano a mano con el chazo ¡Va a Rivero! ¡Gol! ¡Gol! De Racing De Octavio Rivero En los 40 minutos después de un penal Muy discutido por la gente De no vale chumbear Bueno, apareció Rivero Que se hizo cargo de los 12 pasos Y la tiró al medio Elegante remate Y chazo Nada pudo ser Y ahora Racing En 40 minutos Lo merecía en el partido Lo merecía por lo que jugaba Lo merecía Por lo que buscaba Nacional había encontrado el primero Pero Racing Encuentro de empate Octavio Rivero Y la escuelita de Sanchago Empata el partido 1 a 1 No vale chumbear Tiki tiki Directo a tus oídos Poco le importó a Rivero Si era mano Rodilla en HD O pixelada Se hizo cargo de un penal Que le viene bien a Racing Que en 40 Igual el juego Y se hace cargo De la inexorable ley de Lech Aunque pocos recuerden Octavio Rivero tuvo aquel pasado En el bolso quizás sin pena ni gloria Y en 41 ponen partido a Racing Y le da justicia al juego Me parece Porque los dos Habían hecho mérito Para romper el cero Si Muy buena ejecución De este buen centro delantero Que tiene la academia Pone un marco De justicia en el partido Porque Racing no merecía Estar perdiendo Y Nacional no merecía Tampoco Haberse puesto en ventaja Porque no había hecho mérito Ninguno Para que eso suceda bien Cobrado el penal Buena ejecución Empatado el partido Y es justo Mientras siguen discutiendo Fasanelo y Lima Sobre si era mano clara O no era mano clara No, la imagen La imagen Yo me quedé con la imagen clara Penal era Yo me quedé con la imagen Que aparte la gente Está muy contenta con él Le dice No puede contener la emoción El pan Pero usted no quería Que fuera penal Me dejan terminar Me dejan terminar Me dejan terminar de comentar Me dejan terminar de comentar Hay un comentarista Agarren esa trompada Ahí afuera Y lo grabamos si quieren Siga Me encanta Buen penal Pateaba el medio Justito Con la altura justa Que tenía que patear El penal Era penal Visto antes Visto después Hace justicia con el resultado Racing quería más que Nacional Encuentra la desventaja En la única chance clara Y termina empatando Con esta buena ejecución De Rivero Que lo grita A pesar de la ley del ex Uno a uno Y me parece que nos vamos Al otro tiempo Con un resultado Que hace justicia Va de ir a mano Con el gobierno Ayer tiramos varias polémicas Habrá que esperar El intento de la semana Va tomando la pelota Bueno te dice que no Que no hay cometa Va buscando Para el colo Romero Aparece en el área Mirá que buena del colo Escapó del arquero Le pega de derecha Ahí está El rebote Vario Busca Martínez Martínez Gol 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 De Nacional Otra vez Los mismos protagonistas El colo Ramírez Picó al vacío Encaró el arquero La terminó tocando Mejías Después otra vez La peleó el colo Y en el área Tiró un remate Dio rebote Y en el mismo Apareció otra vez Martínez Que está más oportunista Que nunca en el área En la serie de rebote Apareció Federico Y que de cabeza Le termina entregando Adentro del arco Para que Nacional En 57 minutos Del partido Tocó en el chore Pero la cabeza Fue de Martínez Para que la red Grite gol Ahora Nacional Gana 2 a 1 Federico Martínez Se viste De Robin Hood Saca la flecha Y flecha En los corazones Tricolones No vale chumpear Tiki tiki Directo a tus oídos Bueno de un gol Que tiene la firma Y el sello del partido Un entrevero Un quilombo La jugada Y el mérito Del Colo Ramírez Que la hizo bien Mejía que vuelve A meter una tapada notable Y la defensa Que vuelve a dormir Para que Federico Martínez Se revuelva Y la arañe La pueda mandar Al fondo de las piolas Y ponga otra vez Al tricolor en ventaja Cuyo mérito Es raro La verdad que Nacional Ha sido muy efectivo En el área rival Aprovechando los entreveros Con pelotita Nada Pero bueno Cuestión que está ganando Y se pone arriba Dos a uno El equipo del Guti En una jugada por ataque En derecha En el que Nacional Agolpa gente La claridad la da Ginela Con ese pase Que cierra La pelota Y se la da el Choricastro Que se cierra Se pone bien frente De la medialuna Y da el pase de primera Que rompe toda la línea Defensiva De Racing El Colo Ramírez Elude Gana el rebote Rápidamente Luego de una buena Chicada De Mejía Y ahí está La suerte La suerte Que tiene que tener El equipo Para llegar Al gol A veces La pelota Termina rebotando El Choricastro Con el taco Más o menos La mayna Y ahí aparece Martínez Que baja el cuerpo Mete un cabezazo Medio complicado La pelota termina Metiéndose suavemente En el arco Hay que tener suerte A veces Dos a uno Gana Nacional En la primera chance Que tiene en el segundo tiempo Volvió con la caña de pescar Martínez Para definir Nuevamente como un nueve Mandarla a guardar Aprovechar Siendo oportunista Y estando en el lugar Correcto Y en el momento indicado Desvía Esa pelota El Chori En el camino Ramírez no podía En ese mano a mano Cuando lo había achicado Muy bien Mejía Que mira a los compañeros Y le pide Que jueguen un rato con él Porque ha hecho lo que pudo El panameño Y Martínez Con oportunismo Decíamos Volvía a la titularidad Quizá Podía aprovechar este momento Y sin tener Una actuación Descollante Es el colegor del partido Y es el que le está dando Tres unidades de oro Nacional En un partido Bastante discreto Ahora en 59 Gana el bolso 2 a 1 Y hay que ver también La gran ayuda Otra vez De la defensa de Racing Que primero pierde La pelota en el fondo Y que después Luego del tiro Del colo Ramírez Cuando ataja Mejía Deciden ponerse todos En la línea del arco Cosa de no marcar a nadie Y de habilitar a todos Gracias por ver el video Gracias.